Irmanitos hermanos del día de hoy, como pueden ver el título, FUTCHAMPIONS con el mejor tridente de todo el mundo, el más temido Y si hermanos, estoy hablando del tridente del Real Madrid, Bilicius Junior, el señor Kylian Mbappé y Rodrigo, también se le suma el señor Bellingham de MSO Pero vaya tridente en este FUTCHAMPIONS, jugué 20 partidos, gané los 20 con esos jugadores que se pasaron de lanza Traté de jugar lo más explosión posible, porque era FUTCHAMPIONS a contra de Locke, o sea, faltaban como 2 horas para que terminara FUTCHAMPIONS Lo terminé rapidísimo, estuvo muy perro el gameplay y en recompensa me salió un jugador de 2 millones de monedas Amigos, están saliendo cositas en recompensa también, güey, me están recompensando Recuerden que esto fue totalmente en vivo, lo que hemos dado 9.30 de la noche, Ciudad de México prendo aproximadamente Y en Instagram me pueden seguir como EvelsiaMojo30, o cocracker, que a veces subo historia cuando prendo por acá Vaya trabada histórica, hermano, pero de verdad que el equipo me pone loco, güey, vamos ahora sí al video, mis hermanos Bueno pues, hermanito, que son los protagonistas del video del día de hoy, Kylian Mbappé, Rodrigo, el señor Revinicius y Belenham, amigo Que 4 más duros allá arribota, güey, la neta Mbappé se pasó de lanza, lleva 215 goles en 200 partidos, güey 100 asistencias, una locurita, Vinicius Jr., 10 y si, a la madre, que poquitos goles, güey, que jodido este Vinicius Jr. El señor Rodrigo anotó nada más y nada menos que 10 goles, que jodido también Y el señor Belenham, anotó nada más y nada menos, güey, todos están jodidísimos El único bueno creo que es Kylian Mbappé Los demás sinceramente no me gustaron del todo, pero jugaron bien, te digo que no perdí ningún solo partido El gameplay está hermoso, bello en las recompensas Te digo de verdad, me salió un jugador de 2 millones Que para mí no sé si va de las 2 millones, pero pues eso vale, yo que chingado, ¿verdad? Ahora sí, hermanos, vamos al gameplay que estuvo bello, bello, bello Este campado, bueno, este es mexicano, güey Este es chicano, venga, mijos Let's go, let's go, buena vibra, mijo, buena vibra Vamos ¡Ojo! ¿Y ese amor por qué, güey? ¡Miajem! ¡Aaah! ¡Miajem! Así era, güey No hay una carta mejor de Rodrigo, ¿verdad? Es la mejor esa ¡Cállame, los hicos! ¡Cállame! 2-0, minuto 21 de partido, es para que me tireguen el papel ¡No mames! ¡También es de Mexicali! ¡También es de Mexicali! ¡Mira la pincha abreviatura! ¡Qué chingados con la gente de Mexicali! No, mijo No, no mames, aguanta, güey Debería jugar Blackjack 3-1, minuto 35 Amigo, ojalá me tire el cable, eh No hay tiempo pa' mal, la neta, güey Un partido, el día de hoy Te quito el ban Si me regalas 2 No te baneamos en una semana Si me regalas 3 No te baneo nunca, güey Lo juro, eh Lo juro ¿Qué hace el rival? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se volvió loco, amigo ¿Qué hace? ¡Mira lo que hace! ¡Mira lo que hace! ¡Uno más! 3-0 en récord, mijo Vámonos, 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 vámonos Tenemos dos horas solamente, amigos Para terminar 17 partidos en puertaje, güey Yo digo que sí se hace, eh Vamos pa' Y le metí huevitos, mijo ¡No mames! ¡Anders Verhan, cabrón! ¡Dios mío! Vamos contra Anders Verhan ¡Bestia, güey! ¿A qué pueden los ceros, mijos, eh? ¡Qué bien, mijo! ¡Qué bien, mijo! 1-0, minuto 10 de partido contando el Verhan La di, güey No, qué feo ¡Fuck! ¡Ah, qué rico me metí con mi ajam, güey! Mira, nomás como la bala, güey Como la pinche bala se metió ese güero, güey Let's go, mijo, eh Let's go, qué rica balita Let's go, qué rica balita Dale, mijo, que pueden los ceros, pues Ánimo, ánimo, Bernice La peloneta Lionel Messi y Elmer Halland ¡Qué feo, Pasi! ¡Qué mal blanque, güey! ¿Ahora es el mejor jugador de la historia El pinche muerto del blanco, o qué? ¡Ay, qué coraje! Defendí en asqueroso, güey No seas mamón ¡Bestia, qué pinche lentitud, güey! ¡Ahí, por ahí! ¡Claro, eh! ¡Qué golazo de Ham! ¡1-1, amigo! Vamos a hacer que me tire el cable este güey Si le meto tres goles más rapidito Así, pero un pinche rapidito, güey Sí me va a tirar el cable, eh ¡Quítese, cabrón! ¡Vámonos, güey! Me va a tirar el cable, eh Tengo una jugada Se le nota que me quiere tirar el cable ¡Let's go, mijo! ¡Let's go, güey! Este es oro, créeme, oro puro Los pases, los pases, los pases que dan, güey El pinche kill en el pase bien berrío Que da, cabrón, por favor Lo nuestro ya se murió ¡Sáquele roja mínimo! Bien, le sacó un roja Ya con esa roja, ya Ojalá me va a tirar el cable, güey Bien, sí Yo sabía que sí 6-0, mijos ¡Uf! Vaya rojelia ahí, eh Vaya rojelia, mijo Cody Cody, Cody, Cody Se la confió en él, eh, güey ¡Qué bien, Cajabes! ¡Qué bueno, Cajabes! La neta, güey Eres mi papi chulo, mijo Eres un grande, güey, Cajabes Criminal y de gratis No te la va a ganar, Cajabes No mames ¿Cómo te la va a ganar el Didi, güey? No mames, cabrón Qué poco en el Cajabes Bien fácil se le hicieron, güey Ganaste Dada la una Nah, es que sus defensas parecen genios, güey Llegan siempre donde lleven de llegar Ya era hora que clavaras una, mija Ya era hora con tu colocadito de cagada, güey Let's go, bro Let's go, mijo Métela, bro Ok, 3-1 Me va a tirar el cable el rival, de hecho, eh Me va a tirar el cable Vámonos, güey 9-0 Me quedan 11 partidos, güey Va a poner constante el rival Qué ridiculez, cabrón No, me tiró el cable, de hecho Dale, dale, amigos Vamos, carajillo Qué bola, güey Vamos, amigo Ah, qué ridiculez, Rodrigo Gómez Qué golazo acá no está Rodrigo Gómez Lo critico mucho, pero guarda golazo, güey Qué buena Vinny Jr., eh Qué rica metidita, qué rica metidita, amigo Me gustan esas balas, güey Cómo se mete como bala el Kieran Mbappé, hermano Calma, amigo Estamos en algo serio No, vengan aquí peligro Pedro peligro Y es que, qué putosco, güey Mames Qué mal movió el rival, güey Qué mal lo movió De la cagada, cabrón Mames, pendejo Pues es un puto streamer de variedad, güey Sí, güey Todavía fútbol real Nada que ver Y aún así le gano al puto muerto El equipo peligro, güey Quedan muchos, güey Unos pocos, la neta Y si la gente no me quiere tirar el cable Pues está más cabrón, va Amigo Tírame el cable Meotro de 39 partidos No seas magón Ya se acabó el partido, güey GGs Pero qué, qué está diciendo Ya ni siquiera lo veo, güey En fuerza básica puedo comprimar la trunca Sigue soñando Y a lo mejor algún día, amigo Es real, eh Sigue soñando A lo mejor sí puedes entrar a básicas Pero actualmente no estás puto jodido Así que es que está el puto alucín Ahí le enseñan, ahí le enseñan Por eso te digo que no está el puto payaso 3-0, amigo Me quedan 7 partidos Y está peligrosísimo este pedo, güey Tienen que ofrecerme una cifra escalofriante Para que me quede aquí a las 9 de la mañana, amigo Ya ni fui Champions, güey O sea, qué me quedaría Ni que fuera la gran riatilla, mija Necesito que me tire el cable este güero Ronaldo Y si no lo noto, güey No me va a tirar el cable, eh Hay que hacer una jugada súper seria, güey Qué rica, qué rica, qué rica Cajabers Qué rica, mijo 1-0-0-8-4 partidos Para que me tire el cable el rival, güey ¿Se la voy a dar? No, mejor una corrida Ay, qué rica, qué rica, qué rica A MIAHAM, qué rica Y me va a tirar el cable Creo que sí, mijo Se viene 20-0, viejo Se viene 20-0 Para la gente que no confiaba Qué rica skill de MIAHAM, eh Trae buen equipo Trae muy buen equipo, eh Creo que es el mejor equipo actualmente, amigo Voy a tener que poner full track En a mí, no cami, eh Faltando, güey Me la pudo haber aplicado, eh Me la pudo haber aplicado, cabrón Eusebio Busca en full Mira, la neta no me acuerdo, pa No me acuerdo que le puse yo Qué rico juega, güey Qué rico juega la MIAHAM, amigo Se vino el 20-0 en la casa Claro que sí Se va a quedar todo el full champion Este, güey, eh Si empata te va a tirar el cable Pues a mí me da igual, güey Eh, qué, qué me dijeron, güey Penalti, amigo Mejor cagada ¿Qué pasó? Golazo Se va a acabar el partido Me va a tirar el cable, hermano Si vemos que es un gran luchador Sí lo hago Si no, no Yo le voy a anotar más goles Si es que puedo Me va a tirar el cable, amigo Se acabó Se acabó el maldito sueño 20-0, güey Yo quería ir más penales Pero el rival Pues él quiso esto, güey Nelson se llamaba JJ viejo 20-0 Dale, carajo Ahora, pues ya Vamos a abrir esto rápido ya, güey 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 Cólera, amigo Ni tan mal, hijo Ni tan mal ¿Qué es eso, güey? ¿Qué las mejoras? A la bestia Cristiano Ronaldo 86 en agosto Aguanta, güey No se escucha como lo que pone Se escucha más serio De lo que es Sí, sí, exacto, güey Lo imaginaba diferente, güey Trae voz de Nathaniel Cano, bro Y me sale Que eres Alberto En diciembre, amigos Vamos a ver Dos veces el mismo, mijo Mira nomás, güey Ahora sí se viene lo bueno, papis Necesito un killen en vape mínimo, amigo Vamos a ver qué Cabrón, este Griezmann vale algo, ¿no? Oye, oye, oye En mi vida lo voy a utilizar Pero creo que vale algo, ¿no? ¿Por qué Griezmann vale 1.5 millones de monedas? ¿A qué estamos? Ok, 21 de agosto Nico, güey ¿Cuánto vale Nico? Buah, güey Nico William también está cariñoso, eh Voy a agarrar a Griezmann Porque está más caro, güey 1.5 melones, güey No está nada mal, mijo ¿Y aquí por qué un Mbappé? So, mal pack fucking ultimate, bro Ámalo, güey Y no sale ni un special, cabrón Ahí están todos los maestros especiales de juego Y no me sale ni un special key ahorita, güey Qué vergüenza Sacan de burlar de mí en mi cara Y me sale Ramírez Se ven los dos mejores sobres, eh Special key François, ok Defensa central ¿Es Conaté? ¿Es Conaté? Pensé que se ven el Conaté Bueno, güey Te lo juro Pero en un momento Pensé que se ven el Conaté Bueno, güey Se ven el último sobre, amigo El poderoso tiene que, güey El poderoso tiene que Ok Perfecto, Venezuela Justo lo que queda para Navidad Aramburu Arámbula Araceli Arámbula Y atrás viene alguien, güey Venga, mijo Siempre es lo mismo, mijo Siempre es lo mismo, güey Pues mínimo me salió Antoine fucking Griezmann Que ni lo voy a hacer en mi vida Pero mínimo Antoine fucking Griezmann No está tan mal, mijo No está tan mal, güey Pues hermanitos Después les ha gustado el video de hoy La verdad es que Este Antoine Griezmann No vale la pena Un millón de monedas pagar por él O sea, a mí me salió gratis La verdad es que bastante bien Pero ni lo voy a utilizar, güey Juegos mucho más baratos Y mucho mejores que ese señor Pero ¿Quién soy yo Para andar poniendo precios? De verdad Recuerden que esto fue Totalmente bien El canal morado Y así les pago Ande siempre 9.30 a la 8.7 Para que le caigan Y subo contenido totalmente diario En todos las redes Instagram, Twitter, TikTok Todos lados, papi Les mando un besote Un corzote Y nos vemos En un próximo video, viejos Adiós